todos y todas una nueva sesión de 1169 bueno ayer estuve farmeando puntitos como sabéis estoy en un server de pve pero un poco especial es como un tipo rol diablo es una mezcla es como si mezclaras diablo diablo 1 con ruse a mi me encantan los juegos de rol y este tipo de ruse de pv es de ir haciendo ir mejorando niveles hasta hasta que vas desbloqueando habilidades y tienes mejoras según lo que quieras meter puntos en un tipo de habilidades pues te hace más fuerte más rápido recoge, recolectas más más cantidad entonces la forma de farmear puntos pues es recolectando matando pvp haciendo ventos y ahora pesca este server está muy bien para la gente que le gusta practicar pvp que no sea en el ucaine es bastante aburrido y repetitivo es muy bueno para para poder practicar con científicos zombies al matarlos te dan puntos practicas el pvp y bueno y luego como lo que me gusta a mi es raidear pues a través de esos puntos que consigas te puedes comprar una base para ti para raidear para raidearla y y nadie te molesta nadie te viene a hacer counter ¿vale? una opción muy buena para aquella gente que está un poco agobiada de que venga alguien o venga un montón de peña y te jodan lo que estás haciendo eh es otra forma de ver boost a mi yo lo he probado yo probé pero no me enganchaba y y esta forma de verlo como ir subiendo de niveles para ir mejorando tus habilidades eh está muy bien lo malo que está en inglés eh a veces no me entero de muchas cosas y lo malo también es que el server este es de tiene mucha lag vale eh tiene de 100 personas casi siempre está 100 a tope puedes construir tus casitas que siempre querías hacer puedes hacer que te raideen eh comprar científicos para que te raideen a misiles a base hasta llegar al núcleo puedes comprar helicópteros eh para practicar eh y no te lo pueden quitar nadie puedes dejar las puertas abiertas de casa tranquilamente que pueden echar un ojo o un vistazo que no te van a coger nada y sobre todo lo más importante como está muy de moda esto de los star que es y te raidea en la casa cuando no estás y y todo eso y luego volver a empezar que es un coñazo pues esta es una opción muy buena a aquellos que están muy agobiados de de que les stalkeen vale eh sí que es eh pve pero es otro mundo no tiene nada es una mezcla de rol y rol tipo diablo y y rus que es supervivencia y bueno como a mí me gusta raidear pues voy a hacer pvp que también quería practicar hago mucho ayer hice mucho pvp eh me puse unas mejoras con los con los puntos que he conseguido de subir de nivel y ahora voy más rápido matándonos pues seguramente cuando vaya subiendo más fuerza y más más resistencia pues puedes hacer eventos más chungos que vamos que sin los puntos esos no podrías hacer no normalmente van haciendo eventos de especiales ese tipo de eventos todavía no he hecho nada y me gustaría echarle un ojo de vez en cuando eh practicar aquí las petros y todo eso pues va de lujo eh las cosas le metes candado como los caballos y los y y los helis y bueno de momento me está gustando mucho prefiero antes este tipo de juego que el juego digamos entre comillas asqueroso de de la gente tóxica eh y bueno también puedes hacer amistades porque en vez de empezar a disparar a la peña pues puedes hablar con ellas y hacer amistades que es lo que más me interesa a mí hacer amistad no a no enemigos tal vez a la gente le gusta más el rollo te voy a matar pero a mí no aquí que me un anzuelo o algo no algo raro vale hay el fan para hacer la base más chunga que hay tengo bastante condumio para reventarlos para reventar la base así que a por la base a raidea